Let it, let it, let it, let it, let it, let it Que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo para el canal En esta ocasión venimos a visitar un lugar donde venden unas crepas que están super buenas Y además de que son muy peculiares porque son cachondas Así que bueno vamos a probarlas y ahorita se les muestro a que vamos a pedirlas Y bueno ahora si este vamos a pasar al lugar Está un poco, está un poco lleno pero pues ya ni modo Vamos a pedirlas, son las que os había dicho Así que bueno vamos a pedir el menú Que tal buenas tardes, como está? Este, ah voy a tomar un menú por favor Bueno aquí están las que les había dicho Crepas dulces, sencilla Está con fruta, helado y esta es la que venimos a buscar La crepa cachonda, como ven Ahí dice que lleva queso filadelfia, mermelada de salsamora Fruta, fruta, helado, crema batida, nuez y almendra O sea, es cachonda porque pues se lleva de todo Así que bueno vamos a pedir una crepa cachonda Vamos a, para enseñárselas Va a ser una crepa cachonda por favor ¿Algo más? Este, por el momento si Para, este, si es cierto que te ponen cachondo Es solamente para mayores de edad y con identificación Ah, ok, porque ves Yo sé, ya es algo No sé, motiva, no? Es mucho dulce Sí, ya la ha probado y se ha ido ¿Yo? ¿Ha notado diferencia cuando llega a su casa? ¿Después de comerse una de esas? ¿No? Siempre igual Bueno, este Ya, ahorita ya la pedimos Te dan un boletito aquí Y este, cachonda ¿Cómo ve? Sí, aquí está listado Ok Gracias ¿De aquel lado, verdad? Sí, ahorita se llama Pues el número, es el número uno Ah, pues tengo que ser el primero Está bien, gracias Bueno, ya ahorita ya la tenemos aquí Somos el número uno Hay que esperar a que nos hablen A ver qué tal Bueno, aquí ya tenemos Aquí ya tenemos otro nuevo suscriptor Como ven Vale Que gusto Está igualmente Vale Ok, ya va nuestro lugar ¿Quieres cómo va en el menú? ¿Quieres modificar algo? Sí, dame la original Así como sale ¿Helado de qué sabor tiene el sabor? ¿De cuál tienes? Fresa, vainilla y chocolate ¿De cuántas bolas van? Es una bolita ¿Una bola? Cargada Ah, ok De fresa, por favor ¿De fresa? Sí, vamos a pedir una bolita de fresa Y ahorita ya nos van a preparar la nuestra Y ahorita ya nos van a preparar la nuestra Y aquí el método tradicional, ¿no? De una crepa Y ahorita ya nomás lo especial va a ser lo que le pongan lo demás Le ponen nieve, le ponen fruta, ¿no? ¿Qué más lo que le ponen? Mira, es fila leche, mermelada de salsamora Y toda la fruta que viene siendo fresa Frambuesa, salsamora, durazno, plátano y kiwi Nueces y almendras Lechera y chocolate Y en helado Y crema chantilly La crema chantilly ¿Por qué no fue el método certificado de vacunación? ¿Cómo ven? ¿Y decirme que no eres alérgico a nada? ¿De tanta revoltura o qué? ¿Y lo haces todo a él? Nada, pero ¿Me le puedes poner salchipulpo también, por favor? Sí ¿Cuántos? ¿A ti qué? También tengo salchitaco Oye, ya le sacas un palito Y te pones un cacho de fresa Muy bien Una crepa de salchipulpo no estaría mal Sí, hay Yo la empecé a hacer La de salchipulpo Aquí tú puedes armar las crepas como quieras Muy bien Los clientes la vieron En las saladas En las saladas también Después de la filadelfa va su capa de crema Esa es este Mermelada de frambuesa De salsamora Queso con salsamora Queso con salsamora Y ahorita ya le van a poner todo lo que es la fruta De aquel lado ¿Hay pichados? Hola amigo ¿Como siempre? ¿Quiero ver la crepa? ¿Qué? ¿Qué pasado? Bueno, aquí ya tenemos lo que es nuestra crepa cachonda Tiene mucha energía para que la noche No vayas a dormir Así que ¿Quieres una bolsa para que la... No, aquí me lo voy a comer Ya está Aquí está Aquí está Aquí está en adelante, va Ah, ok, muchas gracias Ahí tiene lo que es La crema La nieve Lo que es Toda la fruta que le ponen Así que esto es un buen banquete A ver, vamos a ponerlo de este lado A ver si no se nos cae Bueno amigos, aquí ya tenemos lo que es nuestra crepa cachonda Vamos a empezar a comernosla un poco Vamos a probar primero lo que es la nieve Vamos a probarla Como ven, aquí está todo lo que nos vamos a comer hoy Y vamos a probar un poco lo que es Aquí es la crema Aquí está toda la crepa Esta crepa cachonda Si te la llegas a comer toda completa No llegas a dormir a la casa Como vas directo a loquear Está muy buena Le ponen de todo Le ponen de todo Le ponen lo que es Le ponen Presa Le ponen Durazno Le ponen kiwi Luego le ponen Nuez De todo Toda esta cremita Está bien Muy bueno Obviamente contiene mucho azúcar Que es lo que te va a dar para arriba Pues yo creo que Está pesando Yo creo que pasa como un kilo O más No sé Muy pesada Pero bueno Compensa con lo que es la fruta Y bueno Todo es dulce Está muy bueno Muy bien Le combinas un poco De la crema Así mero Agarramos un poco de nieve Agarramos un poco de fruta Creo que es frambuesa Agarramos plátano Y Está muy buena Demasiado buena Yo creo Anteriormente ya había venido Ya la había probado Y la verdad que eso fue lo que Me gustó mucho Y dije bueno Se lo voy a traer aquí al canal Para que también las vengan Y las prueben Y vean Vean lo que es mi experiencia Aquí este Comiéndome estas Lictísimas Crepas cachondas Así que Hay mujeres Apunten al dato Crepas cachondas Mira nomás Con toda la lechera El chocolate Que le ponen Aquí vamos a agarrar Un poco de crema Gracias Mmm Que te va bien Además está muy llenona Yo creo que no la voy a alcanzar A terminar Yo creo que Apenas y la mitad Porque O sea es demasiado Lo que te pone Yo creo que esta es como Para unas dos personas Unas dos personas Para compartirla Si alguien quiere venir Con su pareja O con alguien más Pues mira Ya se pueden comer Una crepa cachona Entre los dos Y ya de aquí Pues se pueden ir A un lugar más privado Como ven Yo creo que es buena idea ¿No crees? Vienen con su pareja Te coman una Una crepita cachonda Y al rato Terminan En San Lunes Como ven Así que Vamos a seguir La nieve La nieve La nieve le da Un toque muy rico Sabe muy buena Con la nieve Yo la pedí de fresa En esta ocasión Y la vez pasada Creo que la pedí De chocolate Esta la pedí de fresa Y sabe muy buena Con la combinación De nieve Con Con la crepa Realmente es una carga Muy pesada Para el estómago Lo que es la fruta La lechera Y todo el durazno La crema Pero Vale la pena Darse un gustito Igual para los que Están a dieta Si quieren un día Romper la dieta Ya saben Cuál es la mejor manera Ya está Vamos a probar El kiwi también Se lo doy un 10 días Muy bien Yo creo que voy a A pedir un elote Para Peniquetar este día Con un elote Muy bien A ver si no me da Algo De comer Tanta Tanta Cosa Realmente Esto es una revoltura Pero es una revoltura Muy buena Ya me viene Ya me viene Yo creo que Hasta aquí Queda Lo que es la Crepa Y bueno Vamos por algo más Yo por un elote Ya para Y no se ve Bueno Y bueno Espero que les haya gustado Este video Igual como en todos los lugares Les voy a dejar La ubicación del lugar Para que vengan Y prueben Estas crepas cachondas Para que No dejen dormir A sus maridos Igual el lugar Se llama Happy Banana Ahí lo están viendo Al revés Pero Les voy a dejar La ubicación del lugar Para que vengan Y prueben Estas crepas cachondas Porque la verdad Que están muy buenas Pero realmente Yo creo que son Como para dos personas Porque Está muy Está muy grande Viene con un montón De cosas Ya la vieron Y Estuvo muy Sabrosa Así que bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y hasta la próxima Goodbye Bye